Bueno, primero, buenos días para todos. La semana pasada se hicimos primero, antes de un buen partido, una muy buena semana de entrenamiento, de nuestras dobles jornadas martes y miércoles. El grupo tuvo una grandísima predisposición, como siempre lo valoramos y lo decimos, somos los repetitivos en esto al esfuerzo, pero también la doble jornada, viste, no solo para entrenar, sino para tener mucha cercanía para con el jugador y quitándose dudas, repasando conceptos y demás. Creo que nos sirvió muchísimo la semana pasada desde la convivencia, también desde la parte estratégica, desde lo anímico, y bueno, se vio reflejado con el buen partido que hicimos en San Antonio, donde también aprovechamos, obviamente, converja a jugadores que venían jugando menos, con insistir en jugadores donde creo que todavía no están o no estaban, o están buscando su primitivo, su plenitud física, perdón, no sé, el caso de Gerardo Bartea, que venía de tres semanas de la enfermedad que había padecido, de Lucas Ocampo que, digamos, que debería seguir mejorando desde lo físico y también desde el conocimiento para la liga o para el grupo, bueno, lo de Iker, lo de Robert de la Rosa, lo de Erika Aguirre, que después lesiona, le queda un poco rezagado, bueno, en fin, creo que sacamos muchísimas cosas positivas de forma grupal, obviamente también tomé nota de muchísimo desde lo individual, muchísimas cosas que me gustaron, obviamente nos volvimos contentos de allá por haberle podido regalar a la gente el triunfo contra el clásico rival de la ciudad, para la gente que hizo el esfuerzo, para la gente que nos acompañó, así que una muy buena semana. Bueno, primero me alegro mucho por el presente de Robert, porque hace largas semanas que entendemos que lo viene haciendo mucho mejor que en un principio de cuando llegamos. Había ingresado muy bien también en San Luis, hizo una gran semana de entrenamiento y se vio reflejado, siempre digo que se juega como se entrena, se entrena muy bien, entonces tenés altísimas probabilidades de jugar, de jugar bien y lo hizo. Bueno, es un chico que nos aportó muchísimo y sobre todo, no es que me sorprendió, pero sí que exactamente le sirvió a él para darse cuenta que entrenándose bien, cuando le toque la posibilidad, puede aguantar 90 minutos sin problema. Fue un gran ejemplo para esos chicos que le estaba tocando jugar al menos. El haber completado los 90, el haberlo hecho bien, el haber convertido para un jugador que siempre es para los 9, que viven de goles y encima con su gol y con el equipo a ganar, le ha elevado la confianza, la competitividad en la posición. Creo que cuando tuve la fecha FIFA anterior, Víctor Rubán, no quiero pecar ni equivocarme, pero Víctor Rubán había llegado dos días antes después de haber jugado y demás, y decir que ese partido no lo juegue por el cansancio, porque me gusta jugar cuando están acá donde pudieron ver cada tipo de detalles que hemos hablado y practicado. Bueno, el equipo lo tengo en la cabeza, lo vamos a confirmar. No se lo puedo decir primero a ustedes que a los jugadores, y eso lo van a saber seguramente el sábado del día de partida. Gracias. Creo que es la primera semana donde podemos contar con el plantel entero. Se nos había retrasado un poco Jordi y volvió y está muy bien. Este jornalino está muy bien. Nelson Gutiérrez también había tenido un retraso y ya está recuperado. Tenemos a todos a disposición. Este es lo que siempre el ganar trae salud. El estar cerca de jugar un clásico también trae salud. Y bueno, para mí es un orgullo poder contar con todos. Verlos bien a todos. No sirvió obviamente de lo anímico de lo del otro día. No solo por ganar, sino porque creo que hicimos muchas cosas buenas que se vieron otra vez reflejadas. Desde el inicio de la semana estoy extremadamente seguro que vamos a competir muy bien el sábado. No creo que cualquier jugador, y en este caso para mí como entrenador, es una estimulación muy muy grande el poder enfrentar o disfrutar de la preparación y después del momento de un clásico. Me gusta. Realmente me gusta. Me ha tocado como jugador también vivir muchos de ellos y lo he disfrutado. Sé que es algo especial y yo traté de involucrarle a los jugadores y creo que se vio reflejado en el campo de juego desde lo físico, desde lo actitudinal a la hora de festejar un gol, festejar una acción ganada, una acción defendida, el abrazo de todos cuando se convirtió en el segundo gol. Bueno, esos son mínimos detalles que te van haciendo mejor el grupo. Así que nada, repito que estamos con muchas ganas desde que llegue el partido. Creo que estamos manejando muy bien la ansiedad, las emociones, conviviendo muy bien acá en el barrial y bueno, tenemos una enorme posibilidad de ese partido que para muchos fue amistoso, para nosotros sabíamos de lo que significaba y lo que representaba, de generar un doble impulso haciendo un buen partido ante nuestra gente, que lo debemos pero que no tenemos ninguna duda que va a estar apoyando de que se va a vivir un ambiente muy bonito en el cual donde nosotros debemos pura y exclusivamente enfocarnos en lo nuestro, con nuestras convicciones vamos a enfrentar un muy buen equipo, hay que saberlo reconocer, donde han incorporado sus jugadores de selección, pero nosotros tenemos la seguridad de que vamos a hacer un buen partido. Bueno, a ver, en el fútbol todo es válido y todo es posible, pero nada, te garantiza ganar. siempre te digo que cuanto mejor entrenes a nivel grupal y más posibilidades tenés de poder llegar al fin de semana bien y hacer un buen partido y no sé si nosotros estamos en desventaja en cuanto a jugadores que hayan jugado más o menos clásicos y lo que sí te aseguro es que tenemos jugadores de muchas transitorias, de jerarquía, de personalidad, que no tengo ninguna duda que están deseando salir muy rápido del campo para volver a demostrar qué tiene y quién es en Monterrey. Entonces, vamos a vivir un sábado seguramente de muchísimas emociones donde los dos equipos van a querer ganar, pero nosotros vamos a enfocar en el momento porque creemos firmemente en lo que venimos haciendo, evolucionando. Estamos alrededor de la octava semana y eso es ya regalarle a la gente un muy buen partido. Sí, claro, no solo el delantero, cualquier jugador en diferentes posiciones del campo se valora solo a raíz de un gol. Es también lo que ellos necesitan de los goles para su estado anímico y yo considero que el juego tiene mucho de lo anímico, de lo mental y seguramente le viene muy bien a Robert. Pero Robert, bueno, yo digo que realmente se está entrenando muy, pero muy bien y que aporta, seguramente ustedes lo conozcan, aporta el ataque y la profundidad, el descenso y el juego asociativo es muy rápido. También nos ayudó muchísimo de lo defensivo para hacer presiones rápidas. Terminó entero el partido, entonces, bueno, hablamos muchísimo de todo lo que hizo, cómo se sigue entrenando. Se le está poniendo difícil primero del delador y se le está poniendo difícil también a los jugadores de su posición. Me disfruté mucho, me sentí enérgico, la propia escenografía, el delador y los jugadores te van levantando esa competitividad, esa gana de ganar y me alegro que así sea, me alegro que así sea porque es por eso amamos tanto esta vocación, no es para nosotros es una pasión, una pasión que se ve reflejada o intentamos reflejarla en cada día. Después, el máximo, esta, si está el día del partido, está claro, cuando llega al máximo rival, bienvenido sea porque son los partidos más bonitos a lo largo de la temporada. Son partidos que quedan en la retina del hincha para siempre, en la memoria del hincha para siempre, la estadística también, que no nos basamos nosotros de si vamos a ganar o a perder por todo lo que iba diciendo la estadística, lo importante es cómo llegamos emocionalmente como grupo. Entonces, bueno, lo hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. Creo que estuvimos conectados jugadores, cuerpos técnicos, los jugadores que estaban en la banca también, lo estábamos viviendo entre todos muy bien. Creo que hicimos un buen partido, el rival se encuentra con un gol donde hay un muy buen pase filtrado, un muy buen apoyo, hay un gran control de lateral, un mejor centro, un mejor salto y un mejor cabeza sucedió todo donde nosotros hay de puertas adentro hablando de las cosas que podíamos corregir en esa acción para que no vuelva a suceder. Conocemos que el rival también tiene jugadores desequilibrantes que tienen la idea definida como club hace muchísimos años, jugadores con historia, con transitoria, pero vamos a hacer lo que dije antes, pensar muchísimo en nosotros, enfocarnos en que somos un equipo que no se va a hacer fácil a los rivales. Tenemos de los cinco partidos, cuatro en casa hay que saber jugar en casa bien para quedarnos con esos partidos y regalarse a la gente. Hay que hablar de lo que dije recién, es importante ya que se vea al inicio de una semana de triple jornada lo que queremos ser, lo que vamos a hacer y que se vea ya definitivamente un equipo extremadamente competitivo. Repito que el otro día lo fuimos porque el rival nos genera esa situación de gol y poco más. Entonces, creo que la posesión estuvo repartida, pero creo que hemos generado más que al rival para que desde el inicio hasta el final se vea reflejado lo que queremos ser, lo que tenemos con qué, así que le queremos dedicar un gran partido a la gente del otro propio estadio y obviamente vamos a ser en busca del primer momento de los tres.